Para la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día, tiene que ver con la comprensión y la explicación. Buenos días, buenas noches. El tema de que nos ocuparemos hoy tiene que ver en las relaciones entre ciencia y lenguaje. Podríamos también llamarlo las relaciones entre vida y lenguaje. De manera tradicional, se ha pensado que el objeto de la ciencia es el objeto o el fenómeno, sino la cosa que se ocupa directamente, el estado, el paciente, la empresa, los mecanismos de seguridad, el territorio, el biotopo y así sucesivamente. Esa idea no es cierta. El primer objeto de trabajo en ciencia no es la cosa o el fenómeno. Algunos de los ejemplos que acabamos de mencionar, el primer objeto de trabajo en ciencia, como en la vida, es el lenguaje. Y es el esfuerzo por comprender, por trabajar, por romper incluso el lenguaje con el que habitualmente trabajamos todos los días allá afuera. Ahora, en términos técnicos, podríamos hacer referencia a las funciones del lenguaje. La función referencial, la función poética, la función metalingüística y otras. Pero, digamos, no es ese el objeto directo que nos interesa en este momento. El lenguaje como la cultura son eminentemente conservadores. El lenguaje fija a la manera de la fotografía, por ejemplo, cuando antiguamente hacíamos fotografía en laboratorio con revelador y fijador, etc. El lenguaje fija, fija experiencias, fija tiempos, fija formas de vida y demás. Y ese lenguaje que es conservador permite simplemente una instantánea de toda una experiencia de todo el mundo. La tarea del científico, la tarea en general también, cuando hacemos diálogo, trabajo con la gente, cuando hacemos esfuerzos de construcción de confianza y demás. El primer trabajo es romper el lenguaje. Romper ese lenguaje para tratar de crear, tratar de decir cosas distintas, cosas perfectamente diferentes. No es cierto, por tanto, la idea que dice que la ciencia trabaja con conceptos, categorías, pruebas, demostraciones y demás. La buena ciencia, la buena ciencia trabaja conceptos y formas literarias. Literatura, ficción y no ficción. Y entonces, el muy buen trabajo en ciencia, en el sentido amplio pero fuerte de la palabra, consiste en la combinación, se dice fácilmente, pero es muy difícil llevarla a cabo, entre conceptos y metáforas, entre categorías y símiles, entre pruebas y sinéctoques. Y esto se denomina técnicamente lógica o metodología y tropología. El uso de tropos, de figuras literarias que nos permiten muy bien decir el mundo y decir el mundo idealmente en términos diferentes, en términos innovadores, en términos creativos y no solamente en términos descriptivos. De suerte que no es suficiente compensar el mundo, el objeto, la realidad, aquello que nos interesa una vez más. Por ejemplo, el territorio, la empresa, el paciente, la cárcel y demás, los objetos en general de la ciencia, la naturaleza y demás. Sino es preciso pensar el lenguaje mismo, en ciencias sociales, en ciencias humanas, en ciencia en el sentido amplio de la palabra, en las humanidades, en las artes. Debemos poder pensar, en primer lugar, el lenguaje como la forma, como podemos decir cosas distintas, la manera como podemos expresar cosas en términos diferentes. Y ese trabajo es muy difícil, pero es el más importante cuando queremos lograr arrojar nuevas luces, arrojar nuevos sentidos o nuevos significados. Pensar el lenguaje significa, por ejemplo, aprender al hecho de que en muchas ocasiones, en la ciencia, 1, 2, en la política, 3, en la economía, 4, en la vida, en fin, como quiera, allá afuera, la inmensa mayoría de temas, la inmensa mayoría de problemas, los abordamos en términos de lenguaje y los resolvemos en términos de lenguaje. Y decir que los abordamos en términos de lenguaje y los resolvemos en términos de lenguaje, quiere decir que no resolvemos nada con respecto a la cosa, al fenómeno mismo que tenemos allá afuera. ¿Por qué? Porque hace poco tiempo hemos aprendido que hacemos cosas con el lenguaje. Hay palabras perfectamente conocidas, muy recientes al respecto. Posverdad, terrorismo, narcotráfico y otra serie de términos, la lista sería muy amplia, son términos con los cuales etiquetamos, con los cuales clasificamos, con los cuales, digamos, reducimos un aspecto de la realidad a una palabra, a un término y cosas por el estilo. De suerte que es necesario saber que en muchas ocasiones hacemos cosas con el lenguaje, pero hacer cosas con el lenguaje no significa resolver los problemas efectivos del mundo. Y la ciencia es una forma de acción sobre el mundo. Los científicos, los hombres y mujeres de ciencia, son hombres y mujeres de acción. Es una forma con la que actuamos sobre el mundo. Y la primera de las formas, no necesariamente la más importante, la primera de las formas como actuamos sobre el mundo es con el lenguaje que tenemos. Si queremos vislumbrar nuevos horizontes, si queremos anticipar nuevas posibilidades, si queremos generar verdaderamente innovación, es necesario romper esa estructura conservadora, rígida, del lenguaje que todos los días usamos. Y esa tarea de romper el lenguaje que todos los días usamos, significa acuñar conceptos, acuñar metáforas, acuñar categorías, acuñar símiles, sinéctoques y otro tipo de tropos. Es muy importante esa tarea, por ejemplo, para ganar confianza. Por ejemplo, para lograr nuevos modos de significación. Por ejemplo, para lograr nuevas lecturas distintas de los fenómenos que están acaeciendo en el mundo alrededor nuestro. La ciencia y el lenguaje. La vida y el lenguaje. Un tema que usualmente pasa desapercibido, pero que es determinante en la forma como nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches.